Hola, vamos a conversar con Marcelo Sgrassuti de la Comisión Directiva del SOEAS, el Secretario de Viviendas y justamente la idea es responder algunas preguntas de los compañeros aceiteros sobre la actualidad, lo que está pasando con el barrio aceitero, ese sueño que se lanzó hace varios años. Sí, es un sueño que tenemos todos, que tiene el sindicato. Arrancamos esto hace más o menos tres años, no a veces las cosas se dan como uno quiere, pero bueno, con la ayuda de un granito de arena de cada sector que nos toca, creo que vamos a llegar a un buen puerto. Cuando empezaron hace tres años, claro, los tiempos, la ansiedad de los compañeros y de la Comisión Directiva que lo lanzó, le parecía que iba en un año y iba a estar todo resuelto, pero lamentablemente hay todo un sector burocrático que tiene que ir paso a paso. Contanos un poquito. Bueno, se arranca comprando el terreno, que es un lote, una parcela de campo, se compra como parcela, como campo, y después, bueno, hay que hacer el loteo. Entonces, ahí es donde hay que hacer muchos estudios para poder llegar a lotear el terreno. Arrancamos con estudios hídricos, con estudios de impacto ambiental, con estudios sonoros, tenemos que tener factibilidad de la EPE, del litoral de gas, pedir factibilidad de agua potable, cloaca, son un montón de cosas, de trámites, de pasos, que hay que completar para poder llegar a después poder lotear el terreno. Hasta ahora no hubo ninguna negativa, todas son positivas, pero cada una va demorando distintos tiempos. Sí, sí. No, negativas no hemos tenido. Por ahí, trámites que, bueno, la burocracia que todos conocemos, que por ahí se atrasa un trámite y va demorando al otro, porque si no tenemos uno, no podemos continuar con el otro, y entonces, así por ahí se va trabando, pero bueno, va caminando. Marcelo, ¿qué le podemos decir a los muchachos que quieren tener en algún lugar del calendario a futuro una fecha probable de cuándo podrían estar disponibles esos terrenos? Bueno, yo tengo más ansiedad que los muchachos de los terrenos de poder cumplir y de poder entregárselo, y igualmente el secretario general, Pablo, y toda la comisión. O sea, yo creo que para mediados del año que viene ya vamos a tener la obra muy, muy avanzada. No sé si ya van a estar los lotes, pero vamos a estar urbanizando las hectáreas que hemos comprado para los terrenos. Entonces, se sigue trabajando, la comisión sigue detrás del tema permanentemente. Marcelo Grasuti, como secretario de Viviendas, es quien está justamente con los trámites, los papeles, supervisando que todo avance, que no se pierdan tiempos. Y bueno, es imposible decir una fecha exacta, pero se calcula por cómo viene la inercia, como decía, mediados del 2019, la posibilidad de obtener muy avanzada la urbanización, o sea, la traza de cada calle y de cada terreno. Sí, sí, así creemos, tenemos un grupo armado con ingenieros muy buena gente y que están preocupados como nosotros e interesados como nosotros para que esto salga adelante lo antes posible. Aparte, se va a ir viendo el desarrollo desde la ruta también de poco, ¿no? Sí, sí, seguro. Ahora, actualmente, en esta semana, hemos empezado el desmalezamiento, vamos a limpiar bien el terreno y a nivelar porque va a mojonear la agrimensura, nos pidió porque tiene que hacer un trabajo en el lote. Bueno, gracias por la nota. No, por favor, a disposición. No, por favor, a disposición. Gracias por ver el video.